El abogado ahora de la casa puertorriqueño y un abogado borrillo. Y también está aquí sola. ¡Puertorriqueño, puertorriqueño! ¡Puertorriqueño! ¡Familia, el joven está aquí también para ser un observador legal de este proceso porque de cualquier forma, como nosotros ya estamos haciendo la investigación, ¿qué es lo que podemos hacer para rectificar esto hasta las próximas elecciones? ¿Cómo es que también queremos felicitar a Ángel Tito Medina, que ha hecho un trabajo noble? ¡Puertorriqueño, señor! Un trabajo como vicepresidente ejecutivo. Que, Tito, te necesitamos. Te necesitamos que siga aquí moviendo este barco para adelante, como decía don Elías de Pérez, para que trabaje junto y ayude a este presidente, que ahora va a servir más como un senador que dice, pues ponen trabajo a todos ustedes y yo vengo para firmar, yo vengo para hacerle con los dignatarios que yo vengo a darle la mano a todos. Pero Tito Ángel Medina ha sido un tremendo caballero y lo abrazamos. ¡Eso es señor! 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 Porque si trae esa llave, no tenemos que tener que hacer a la mala. ¡Eso es señor! Pero como vinieron a la mala, con todo respeto, yo no tumbo puertas a lo que traigo en justicia social y aquí estamos. Es la cosa. Con eso en mente quiero pasar esto ahora a mi colega, Luis Arroyo. Entonces Luis Arroyo le va a pasar esta batuta al representante de la... Yo estoy aquí para explicarles el proceso. Nosotros alejamos a Edwin Cardona, el pueblo, ustedes, todos ustedes lo alejaron a él. Ustedes son los únicos que lo pueden sacar de la oficina de él. Ellos hicieron un comité que el comité no está conocido en Springfield, el Capitolio de Springfield. El comité no existe, ellos no estaban supuestos a sacarlo a él de la oficina. Yo estoy aquí para decirles que Edwin todavía es el presidente de la Paraná. Aquí el único que habla es el pueblo. Aquí no pueden hacer comités extraños y venir con ideas nuevas porque nunca se ha hecho, ese comité nunca ha existido. Ahora tampoco va a existir. Si nosotros no lo conocemos como migladores del estado de Illinois, el que trae los fondos a esta casa, nosotros no lo vamos a reconocer. Lo único que conocemos es el presidente Edwin Cardona. Muchas gracias. Yo también estoy aquí porque lo que queremos es transparencia en la casa puertorriqueña. La gente de la comunidad tiene que saber lo que está pasando aquí con el dinero que traemos desde el estado. ¿Qué hacen con todo lo que ahorran de las fiestas? Eso es lo que estamos aquí. Queremos que Edwin se encargue de toda la información y que se la siga llevando a toda la gente de la comunidad. Edwin, aquí soportándote. Gracias. Gracias. Otra cosa que les voy a explicar, nosotros en el Capitolio hicimos un comité de cinco legisladores. Fred Crespo, Luis Arroyo, Tony Berrío, Iris Martínez y Willy Delgado, el senador mío que está aquí. Y nosotros la semana que viene vamos a ponerle una junta aquí, maybe aquí en la misma casa puertorriqueña para que el comité, cualquier sitio, cualquier persona que quiera venir a dar quejas y a saber lo que está pasando, tiene que venir a hablar con el comité del estado. Eso no puede venir cualquier persona y decirle, yo quiero, yo quiero. No, ahora nosotros estamos embolicrados en este proceso. Eso está bueno. Una junta la semana que viene para esos partidos que quieran venir a hablar y a decir qué fue justo y qué no fue justo, tiene que venirle frente al comité del Capitolio que va a verificar todo lo que está pasando. Muchas gracias. Edwin Reyes, el comisionado. Muchas gracias. Y voy a ser breve, como puertorriqueño, como comisionado del condado, tengo mucho orgullo de estar aquí, pero con el corazón medio herido. Porque la desgracia que se ha hecho, lo que se hace en el escuro no es positivo, es negativo. Lo que se hace en la luz es positivo. Edwin Cardona es el presidente elegido por el pueblo. Es un hombre de dignidad, integridad, y es él que tiene el derecho para completar el término que le electamos. Mike Sánchez está aquí, le pedimos que si quiere nos entregue la llave y trabajamos juntos para que haga transparencia en este proceso y como la comunidad puertorriqueña unido y para adelante. Muchas gracias. Gracias. ¡Bien! ¿Las llaves? ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Las llaves! Ok, ok, un momento, un momento. Ok, diga, 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 diga... ...y para irte a hablar a los públicos. Bueno, señoras y señores, es un momento histórico, el que está sucediendo aquí. Nunca antes había sucedido, pero de este momento tiene que salir algo súper positivo. Y yo creo que es el momento para que esta organización empiece de nuevo, como debiera ser. ¿Por qué? Porque primeramente las elecciones tienen que ser reformadas para que haya fiscalización en el proceso electoral. Aquí no se piden a los Juntas de Directores cuando deben ser electas. Y eso debe ser parte integral de las elecciones que se hacen, porque si no serían elecciones como en Cuba. Ahora, tenemos que hacerla, que se elija también una Junta de Directores, que tenga el poder de fiscalizar y de ver por los derechos. Este hombre no está en contra de eso. Todos los demás presidentes se han opuesto a hacer una elección de la Junta de Directores. Él no va a nombrar a nadie, él va a dejar que el pueblo nombre a esa Junta de Directores. ¡Felicito! ¡Gracias! ¡Felicito! Primero que nada, gracias sinceramente a todas las personas que han venido aquí hoy en un sábado, el cual está un poquito frío y todo eso. Está bueno el día. Me siento orgulloso del pueblo puertorriqueño, no tan solo de las personas que nos están apoyando a nosotros, pero también de las personas que están apoyando a la oposición, porque aquí estamos unidos para un pueblo. No es para Edwin, no es para Ángel Medina, no es para Mike Sánchez, es solamente para el pueblo puertorriqueño de aquí de la ciudad de Chicago. Les doy gracias a ellos, a todos ustedes por eso. Quisiera decirles que ha sido una, es been a long run, que ha sido bien difícil en los últimos meses. Todas personas, como humanos que somos, hacemos cosas buenas, hacemos errores, y a veces uno, este, a reconocer lo que uno está haciendo al momento. Pero una cosa sí que le voy a decir, el proceso democrático aquí hay que respetarse. Aquí se me eligió a mí como representante del pueblo puertorriqueño, el cual la directiva anterior firmó y fue jurado por la jueza Gloria Chévere, que es del estado, del county. Eso hay que respetarse. No se puede simplemente entrarse a un sitio así y quitarle, hacer un golpe de estado prácticamente a escondidas. Ahora estamos abriendo frente a frente, por fin, y le voy a decir al señor Sánchez, por favor, vamos a cambiar este proceso, vamos a tratar de cambiar los candados, si tenemos que cambiarlos, denos las llaves, vamos a hablar el lunes para ver cómo juntos podemos bregar y formar una directiva, como dice el señor Irizarry, del pueblo, representativa del pueblo, no elegida por dos y tres personas, y definitivamente no representante solamente de un lado. Debemos trabajar unidos. Aquí estamos en paz, señores y señores. Ustedes ven mucha vigilancia de policía y mucha gente que está aquí, pero aquí estamos, vinimos en paz, vinimos controlados, aquí nadie se va a salir de su juicio. Tenemos que controlarnos y ser humanos y personas respetuosas. La ciudad de Chicago, el estado de Illinois, el pueblo de Puerto Rico, en Puerto Rico, para que sepan, nos están observando ahora dismitos. No nos avergoncemos nosotros mismos por hacer estupideces que quisieran que alguna gente hiciéramos. Se lo voy a pedir de súplica, que no hagamos cosas que después nos vayan a nosotros a burlarse de este pueblo puertorriqueño. Definitivamente estamos aquí para movernos todos hacia adelante. Le doy las gracias a ese gran señor y mi amigo, que desafortunadamente no está aquí hoy, pero lo quiero como mi padre que perdí. Al señor Tito Medina.